Hola niñas y chicos, ¿cómo están? Me encanta que estén aquí porque vamos a realizar un set con una nueva colección y como ven voy a utilizar mi pincel número 10 de Bamboo Bee y el acrílico Crystalline de Bamboo Bee también. De la misma línea, esta es la nueva colección Rose Gold, edición limitada, así que corranle a la tienda y compren su colección. Vienen 8 tonos en 1 cuarto de onza, así que están súper, súper preciosos. Los vamos a estar viendo todos, 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 pero antes vamos a aplicar en todas nuestras uñas naturales este acrílico Crystalline de la misma línea. Esto es importante porque los acrílicos de colección que te acabo de mostrar que vamos a poner en estas uñas, viene muy cargadito de glitter, viene muy cargadito de esta decoración, entonces a veces es difícil que se adhiera bien a la uña natural y puede haber levantamiento prematuro. Así que es importante aplicar esta capita de acrílico cristal. Lo que me gusta de estos acrílicos, mira, es que vienen sellados, los traen este sello, este papelito para sellar muy bien y que no se ande tirando el producto aunque estén cerrados con su tapita. Aquí vamos a ir probando uno a uno los productos. En el dedo meñique estoy poniendo este tono que está precioso. Todos vienen en tonos Rose Gold, un poquito, viene uno como oro, pero está súper hermoso, todos, todos me encantan, están divinos, así que bien recomendados. Y bueno, aquí los vamos a ir probando uno a uno. Está la colección tan hermosa, está tan bonita, tan combinable, en unos tonos Rose Gold hermosos, pero todos diferentes. Puedes hacerte un set de uñas aplicándote todos los colores y queda perfecto, muy, muy combinables. Me gustó muchísimo, muy fácil de aplicar, muy, muy cremosito. Y no te preocupes para nada que ahorita en este tiempo de frío se te esté escurriendo un poquito el acrílico. A mí me está pasando, se me va un poquito hacia el área de cutícula. Eso es también porque tengo la mano más levantada hacia la punta y no hacia abajo, pero esto es por la forma en que yo estoy acomodada para grabar. Pero nada pasa, lo único que tienes que hacer es limpiar el área de cutícula con tu pincel completamente seco para quitar todo el producto de esa área y después no tengas que estar limando esa parte. Luego nos preocupamos mucho porque ¿cómo voy a hacer ahí para limar? Pues no, chiquillas, quítenlo antes que seque. Este tono me encanta, trae los nombres abajo del botecito por eso no te los estoy mencionando, los trae en la parte de abajo pero están todos súper bellos, súper hermosos. Este tono a mí me encanta, este que estoy aplicando, no sé, una chulada. Si tú pones un, pues en este caso como yo, que pones un tip transparente y dejas medio traslúcido el acrílico o la mezclita queda perfecta también, queda muy muy bonita. Las puedes combinar entre sí en la misma uña, quedan hermosas también. El tono que voy a aplicar enseguida es el favorito de mi hija siempre que ve un color así dice ¡Ay! color moradito, color uva pálida o no sé, le encanta este color pero cualquier tono así en moradito, lilita, lavanda cualquier colorcito así, le encanta. Este es el favorito de ella así que pues en cuanto lo vea me va a decir ¡Hazme mis uñas! ¡Está padre! Bueno, a mí me encanta también, pero es el favorito de mi nena la más grande. Ella tiene por cierto 16 años así que las que me van a regañar ¡No le hagas uñas a tu hija! Ya está grande y se hace bastantes todo el tiempo las uñitas. Mira nada más, voy a poner aquí en estos tips las otras mezclitas que me hicieron falta porque no quiero hacerme en la otra mano pero está precioso. Este tono es más como en oro pero tiene unos destellitos rose wool que me encantan, están preciosos y esta que estoy aplicando no sé si la cámara lo levanta la verdad pero es un tono precioso así como un tono quemado ni anaranjado ni café no sé, es un tono muy hermoso no te lo sé explicar no sé si la cámara lo levanta bien pero yo aquí en persona está súper hermoso es uno de los tonos que más me gustó me encantó la verdad bueno voy a aplicar una vez más este tono muy muy precioso que está aquí bueno lo puedes aplicar también desvanecido no es necesario que llenes completamente la uña o que la cubras toda como lo hice acá en los otros tips pero también queda muy bonito así están todos los tonos están súper bellos muy muy lindos a mí me encantó la verdad esta colección y bueno pues si te haces de ella etiquétame ahí algunos diseños con los que tú estés trabajando aquí estamos encapsulando con el acrílico crystalline de Bamboo Bee hay que encapsular todas nuestras uñitas respetando la base que ya tenemos para que no se nos haga ancha o para que esté muy estilizadita nuestra uña y no batallemos demasiado al estar limando es muy importante también que en la parte de área de cutícula selles bien ese producto para que no haya levantamientos prematuros después que está muy muy seco ya nuestro producto en todas las uñas vamos a limar esto es muy muy fácil y recuerden va a haber un taller en Pomona el día 18 de enero así que ahí les voy a estar explicando todo esto de perfeccionamiento de nuestras aplicaciones ahí les voy a hablar del limado de las uñas y bueno aquí ya voy a decorar después de limarlas quitar polvo lavar muy bien las manitas voy a decorar con estas con estos stickers nuevos que tengo los tengo a la venta así que si quieres mándame un mensajito te voy a dejar mi Instagram aquí en información para que me puedas enviar un mensaje estos stickers son súper fácil de aplicar son quita y pega les digo yo lo quitas del plastiquito simplemente pegas en la uña se adhiere muy muy fácil tú lo estás viendo pasamos nuestro dedo muy suavecito para que se pegue bien cortamos el excedente y queda súper padre nuestra decoración ahora con resina de sirineos vamos a aplicar unos cristales pues aquí para darle decoración a nuestro set voy a aplicar también unos aros muy muy bonitos vamos a poner cristales en medio todo alrededor voy a estar poniendo unos balines en negro para darle pues para que combine con la otra uñita y bueno me encanta quedó muy padre espero que a ti te haya gustado a mí me encantó y quiero darte también las gracias por estar en este canal por suscribirte y por ser parte de esos 100 mil suscriptores ya llegamos familia ya llegamos equipo muchísimas gracias por estar conmigo muchísimas gracias por apoyarme y bueno aquí miren puse un poquito de ya no pude mover ese cristal quedó súper pegado puse un poquito de resina y puse tres cristalitos ahora con el top dip de Bumblebee que me encanta porque en primera está muy grueso y en segunda le dura mucho mucho el brillo y esto hace que yo pueda cubrir perfectamente este tipo de decoración que pongo como el sticker en esta otra uña del dedo medio asegúrate que tu resina esté completamente seca para poder poner tu top dip y que no se vaya a poner blanquizca o que tu brocha no se vaya a echar a perder en esta otra uñita mira voy a rodear los cristales que puse y después voy a estar poniendo unos balines ahí que se peguen con el con el top dip al cabo es un poco grueso y si los alcanza a cubrir vamos a pasarle nuestro top dip por todas las uñas y mira que belleza resalta un brillo tan hermoso me encanta yo no sé qué más decirte a mí me encanta esta colección y punto es todo lo que te puedo decir todos los tonos me encantan todos los tonos están súper bellos y bueno lo bueno y lo que más me gusta es que si uno va comprando cada colección que va saliendo de los nuevos productos pues de repente los vas a tener todos y eso es una belleza me encanta así quedó mi diseño espero te haya gustado nos vemos en uno próximo no olvides suscribirte dejarme un comentario y manita arriba que nos vemos en un